muy buenos días reciban un caluroso saludo de la organización mira usa con este vídeo queremos demostrarles cómo comenzar su aplicación de desempleo en el estado de maryland mi nombre es jacqueline sosa y este vídeo es con el propósito informativo si usted tiene alguna pregunta acerca de este informe de esta información que estamos proveyendo por favor comuníquese con la agencia de el departamento de labor del estado de américa por ahora vamos a comenzar y primeramente lo que vamos a hacer es que vamos a accesar la página pico punto labor punto maryland punto que ob become claimant page html una vez que usted tenga esta página de presentación entonces está en el lugar correcto primeramente va a darnos una bienvenida de la aplicación que es un padre para poder hacer su reclamación de desempleo que se llama pico usted va a poder hacer su reclamo por diferentes beneficios de desempleo en una sola aplicación incluyendo el seguro de desempleo regular también el la asistencia de desempleo de la pandemia y compensación de emergencia de desempleo por la pandemia para comenzar tenemos que accesar este estas palabras que están entonces vamos a hacer clic ahí y nos va a preguntar alguna vez usted ha aplicado para el beneficio de desempleo en maryland sí o no entonces vamos a decir sí 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 es no vamos a poner que no si decimos que no entonces tenemos que comenzar la aplicación en una sola parada que sería donde dice begin my beacon one-stop application si usted ha reclamado anteriormente el seguro de desempleo y no lo ha terminado complete la aplicación haciendo clic aquí donde dice complete an unfinished claim application que es completar una aplicación de reclamo incompleta en este caso vamos a comenzarlo por primera vez vamos a decirte que no hemos llenado esta aplicación de desempleo en el estado de maryland entonces apenas seleccionamos no vamos a comenzar haciendo begin my beacon one-stop application es comenzar mi aplicación de primer parada en pico y este va a ser lo primario que usted va a encontrar le van a dar la bienvenida por estar en el portal de una persona que está reclamando su beneficio de desempleo maryland para aplicar para los beneficios claramente nos dice que necesitamos la siguiente información cada caso es diferente y podría tener el K1 y podría ser su forma 1099 si es que usted trabaja para alguien es un subcontratista y recibe una forma 1099 para hacer su declaración de impuesto anual por otra parte quieren el sumario de los pagos de cada cuarto de mes estado de cuenta recibido otro tipo de impuesto otro tipo de información de impuestos o comprobantes podría ser su escolía de pago si trabaja por su cuenta y como un contratista o subcontratista podría también favorecer con el formulario que dice profit and loss statement exactamente eso lo va a encontrar en los impuestos que declaró en el año 2019 si alguien ha fallecido y ha pertenecido al servicio militar sería la nota de fallecimiento notificación que muestre alguna restricción de viaje que lo prevé a regresar o ir a su trabajo documentación de personal médico mostrando que usted o alguien en su casa fue diagnosticado o ha sido visto para un tratamiento referente a COVID-19 otra opción un estado de como COVID-19 ha causado que se suspendan sus actividades de empleado por su cuenta podría ser también su forma W2 que es la que recibimos a final de año o a principios de cada año de nuestro empleador eso lo va a encontrar en su formulario de sus impuestos más recientes si tiene algún negocio podría tener también la información de esos documentos de su negocio también puede ser el SF-8 o SF-50 que es para un servicio federal otra es la registración de negocio luego puede ser un contrato de contratista independiente podría ser también su formulario que aparece en sus mismos impuestos que se llama tax return Schedule C Schedule C que es su retorno de impuestos o horario C Sumario de algunos pagos recibidos cada cuarto de año puede ser una carta de su empleador indicando que usted no ha podido comenzar a trabajar debido a COVID-19 correspondencia podría ser otra opción de su empleador diciendo que debido a COVID-19 eso ha causado que ellos cierren sus operaciones y la última podría ser la correspondencia de la escuela de su hijo o centro de cuidados infantiles que debido a la causa, claro, de COVID-19 se ha cerrado el centro por otra parte vamos a encontrar otra autorización de la información y privacidad que tenemos entonces vamos a hacer clic donde dice I have read and agree with the above que dice yo he leído y estoy de acuerdo con lo antes leído luego vamos a proceder y vamos a colocar el número de seguro social que tenemos que sería voy a usar solamente un ejemplo voy a usar solamente un ejemplo el número social que hemos colocado anteriormente y hacemos next la siguiente set de preguntas van a preguntar acerca de la autenticación del reclamante que sería por ejemplo la fecha de nacimiento y podemos decir si si es una mujer o un hombre luego nos pide que pongamos el primer nombre como aparece en la tarjeta de seguro social luego los siguientes espacios después de colocar su nombre van a ser simplemente alternativos entre ellos si usted desea puede colocar el número de su licencia de conducir del estado donde vive que sería de mérito por otra parte nos pide que creemos la cuenta donde vamos a crear un nombre de usuario que sería accesado en el futuro por medio de este website ese nombre de usuario va a ser chequeado si está elegible antes de continuar normalmente el nombre de usuario va a tener que ser por lo menos ocho características o letras o más si usted lo desea pero no más de 64 letras o números vamos a hacer muy complejo vamos a hacer un centro donde o pero no se puede incorporar el núcleo Y nuevamente, podemos comenzar con una letra mayúscula y luego podemos aceptar letras minúsculas. Luego hacemos Next o Seguir. Next. Nuevamente, aquí nos va a dar la información de la contraseña o nombre de usuario que se ha elegido. Y usted tiene la opción de imprimirlo o escribirlo. Por otra parte, la siguiente va a ser las fechas de los reclamos que estamos haciendo. Por ejemplo, ¿cuándo fue el último día de empleo? Entonces, en este caso, podríamos ir retroactivo desde que comenzó la pandemia, si ese es el caso. Si hace unas tres semanas dejó de trabajar, pone a ser la fecha en que dejó de trabajar. Por lo menos la aproximada, porque toda esta información que use va a ser corroborada por el Departamento de Labor de Maryland. Luego vamos a hacer Seguir. Seguir. En la siguiente fase de la aplicación, nos va a pedir la dirección donde estamos residiendo. Nuevamente, este es un ejemplo. Ya pusimos la ciudad. Ahora vamos a colocar el estado. Sería el estado de Maryland. Pone su código postal. Y también tiene que poner a qué condado pertenece esa dirección. Donde dice mailing address es la dirección donde recibe su correspondencia. Luego da la opción. Chequea es si la dirección de correspondencia es la misma donde usted reside. En este caso, con mi ejemplo, voy a poner que es la misma. Luego vamos a hacer clic donde dice next. O siguiente. Por supuesto, ahorita vamos a poner en esta cajetilla, nos dice las opciones de la dirección. En mi caso, porque estoy usando este modelo, me dice que no hay una dirección que corresponda a la base de datos del correo postal de Estados Unidos que concuerde con la dirección que he entrado. Seleccione seguir para mantener esta dirección. En este caso, ese es mi ejemplo. En el caso de usted, si ha colocado bien su dirección, entonces usted selecciona. Y luego le pone next o continuar. En el siguiente set de preguntas son las preguntas iniciales. ¿Qué es acerca de su empleo? Y la primera dice, indique los siguientes tipos de empleo que usted ha tenido desde el 1-1 del 2019. En otras palabras, enero 1-1-2019. En este caso, voy a poner como que yo he trabajado para un empleador en el Estado de Maryland. La siguiente pregunta es, ¿alguna vez usted ha hecho un reclamo en otro Estado desde el año pasado? ¿Sí o no? Y luego está la nota que dice, si usted ha tenido un empleo en Canadá desde el enero 1-1 del 2019, contacte el centro de reclamos, al número que aparece acá, para poder hacer su reclamo. El siguiente, la siguiente opción y pregunta. Yo estaba propuesto a comenzar un empleo y no tengo trabajo o no pude comenzar ese trabajo por un resultado directo de COVID-19, que es la emergencia de salud pública, sí o no. Y cómo se puede escoger, si esa es su situación, sí o si no, es no. La siguiente pregunta dice, ¿Me he convertido en un cuidador o mayor soporte de mi hogar o mi casa porque el cabecilla de hogar ha fallecido debido al resultado directo de COVID-19, sí o no? ¿Continuamos? Aquí nos pregunta información general, información de contacto. Ejemplo, el correo electrónico, si usted no tiene correo electrónico y algún familiar lo tiene y podría usarlo, tiene que usarlo. Porque cuando encontramos estos marcadores de color rojo al lado de las casillas, significa que tiene que poner esa información. Si usted tiene un número de teléfono, sírvase cuando era el número de teléfono. ¿Qué sería su número de teléfono? En caso que usted no tenga un número de teléfono, solamente puede hacer clic aquí en esta opción donde dice, I do not have a phone number. Entonces, tiene que elegir aquí. Pero si usted tiene su número de teléfono, solamente deja su número de teléfono. Luego, la preferencia de comunicación. ¿Cómo le gustaría recibir las notificaciones y comunicación? Tenemos que elegir uno. Recuerden que nuevamente, si encontramos este asterisco al lado de la cajita o la pregunta, significa que tenemos que contestar esa pregunta. No podemos dejarla así nomás porque no nos va a permitir continuar. En este caso, vamos a decir con el modelo que tenemos que quiero recibirlo por mensaje de texto. Entonces, colocamos el número de teléfono. Si usted desea que sea por correo electrónico o por el correo de Estados Unidos, que sería el correo ordinario que llega a casa todos los días, pues se elige solamente eso, esa opción. Aquí usted desea. Luego nos pregunta que cuál es el lenguaje primario que tenemos. En este caso, yo quiero que me llegue en español porque me siento más confortable leyéndolo en español. Per Spanish, que es español. Esto significa que ellos van a tratar la manera de enviarle cualquier correspondencia en su idioma o con su traducción correspondiente. Hacemos continuar. Luego en esta nos dice que coloquemos nuestra información personal. Dice que la agencia requiere, por la ley, coleccionar la siguiente información para propósitos de estadísticas. Por favor, conteste las siguientes preguntas. Nuevamente, dijimos que todas estas tienen asterisco. Y aquí luego vamos a seleccionar esta cajita y vamos a seleccionar cuál es la raza que nosotros tenemos. Si nosotros no deseamos decir cuál es nuestra raza, entonces colocamos el hijo no contestar. Luego la segunda pregunta dice cuál es su herencia hispana. La primera opción, hispano o latino, no hispano o latino o elijo no contestar. En este caso, en mi ejemplo, voy a poner que no quiero contestarlo. Pero si ustedes desean, eso es simplemente liberar lo que usted desee colocar. Luego pregunta, ¿Usted es un veterano militar? ¿Sí o no? Entonces elige si es así o si no es así. El número cuatro dice, ¿Se ha registrado con el servicio selectivo? ¿Se ha sido requerido por la ley hacerlo? Su respuesta a esta pregunta no va a afectar su seguro de desempleo. En este caso, escogen cuál sería la mejor opción. En este caso, yo voy a decir, o no aplico. Vamos a poner, esta va a ser mi elección, no aplicable. Luego pregunta, ¿Tiene alguna deshabilidad? ¿Sí o no? En mi elección voy a decir que no. Luego nos pregunta, que por favor seleccionemos el nivel más alto de educación que hemos completado. Si no fue a la escuela, solo pone, no tuve educación formal. En este caso, yo voy a escoger que yo llegué hasta 10 grados. Ese es mi ejemplo, nada más. Luego la pregunta dice, ¿Usted es ciudadano estadounidense? ¿Sí o no? Es un ciudadano estadounidense. Luego la siguiente pregunta. Si tú tienes niños dependientes calificados, tú puedes elegir coleccionar beneficios adicionales. ¿Le gustaría aplicar para permitir ese beneficio para los dependientes? ¿Sí o no? Y vamos a decir que sí. Y lo siguiente dice, si es sí, seleccione continuar para introducir la información de su dependiente. Aquí vamos a colocar la información del dependiente. Si a usted le gustaría agregar un dependiente, haga clic en el botón Add. Hacemos clic en Add. Y ponemos aquí en este espacio el nombre. Si tiene segundo nombre, solo colocar la inicial, que es aquí en este espacio. Apellido. Si tiene un apellido, si tiene dos apellidos. Exactamente como aparece en la tarjeta del seguro social de su dependiente. Recuerde, tiene que ser un dependiente menor de 16 años de edad. Luego, tenemos que colocar la fecha de nacimiento, el sexo, ya sea femenino o masculino. En el siguiente espacio nos dice el método de pago y lo que se va a retener en los impuestos. El método de pago. El estado de Maryland va a comenzar a hacer los pagos de seguro de desempleo con una tarjeta de beneficios de débito. La tarjeta de débito es válida por los siguientes tres años y es producida por medio del Banco de América. No hay ninguna activación o cargos por la misma o cargos por compras al usar la tarjeta de débito de Banco de América. Por favor, revise la información en la parte de abajo antes de seleccionar esta opción. Entonces, elegimos esta opción que dice pagar mis beneficios vía tarjeta de débito de desempleo. Si esa es su mejor elección, escoge, como ya lo hicimos, lo elegimos, pero también tenemos que hacer clic donde dice Disclosure, que es la información a continuación que le quieren entregar. En orden de proveer los beneficios los beneficios de pago en una manera segura y rápida, el Estado de Maryland va a producir el beneficio de pagos de desempleo con una tarjeta de débito. Si usted desea recibir los pagos de sus beneficios por medio de un cheque impreso en un papel y se ha enviado a su dirección, por favor llame a este número que aparece aquí, si es que vive fuera de Maryland o está viviendo en el área metropolitana de Baltimore. De otra forma, tiene que llamar a este número de teléfono y pedir esa opción. La tarjeta de débito es producida por medio del Banco de América. No hay ninguna activación o costos por compras con su tarjeta de débito del Banco de América. Y la información que le quieren dar que no tiene que necesariamente recibir los pagos por medio de la tarjeta de beneficio y quieren que pregunte a la oficina de beneficios si hay otras formas de recibir sus beneficios. Entonces, tiene que elegir aquí que eso le está diciendo que usted ha leído y entiende cuáles serían los métodos de pagos de su desempleo, del beneficio de desempleo. Y hacemos. Luego, en la siguiente opción, dice retención de impuestos. Beneficios de desempleo son que son taxables. Es un ingreso y se puede elegir los dos, federal y estatal, que es la ley. Y luego, vamos a decir que yo autorizo a la división de Maryland y seguro de desempleo para la siguiente retención de mis ingresos. esos taxables. Si usted desea que ellos retengan los dos, que sería federal, sería el 10%, estatal, que sería del estado de Maryland, sería el 7%. en ese caso, sería un total de 17% de la cantidad que se ha aprobado. Si usted desea solamente que se retengan los impuestos de las ganancias, de los ingresos federales, se puede elegir esta opción y sería y sería el 10%. Si queremos solamente elegir que los impuestos sean retenidos solamente por el estado de Maryland, sería solamente el 7% de la cantidad aprobada. la última opción, yo elijo que no sea retenido ningún impuesto de mi ingreso en este momento. Entonces, elige la que más le convenga. En este paso, yo voy a elegir con el modelo que estoy usando que quiero que me retengan mis impuestos del ingreso que me estén dando federal y estatal. Que sería del estado de Maryland. Hacemos next. En esta otra página nos dice la información de trabajo. Y la primera pregunta es ¿Usted es un miembro de una unión que está formada y que está buscando trabajo vigentemente exclusivo por medio de una unión en algún lugar de empleo o algún agente de negocios? ¿Sí o no? Yo voy a elegir que no. Luego en la siguiente fase va a decir ocupación que sería bueno la información a lo que usted se dedica en otras palabras. Vamos a decir que este modelo es una persona que trabaja en landscaping o dejar dinero. Vamos a poner landscaping. entonces vamos a hacer clic donde dice search y ahí nos va a decir qué mejor describe el trabajo que se hace en jardinería. Por ejemplo el título de trabajo dice jardinería o trabajador de mantenimiento de áreas de afuera entonces escoge uno al otro en mi modelo voy a escoger el primero una vez que llegue escogido el primero entonces voy a hacer next o continuar entonces aquí por ejemplo este modelo sale que es claro información de su empleo y dice una lista completa de empleo desde el enero 1 de 2019 hasta el día de hoy se necesita para determinar su elegibilidad y cantidad de beneficio nuestros récords indican que usted ha trabajado con los siguientes empleadores que aparecen en la parte de abajo seleccione el empleador y seleccione update para completar la información de ese empleador tú tienes que poner al día tus empleos antes de mover a la siguiente página en este caso con este modelo voy a decir que sí que he trabajado para esta compañía automáticamente va a aparecer si es así con el modelo que estoy usando me apareció que tengo esta información lo cual es nuevamente un modelo pero de acuerdo a su caso va a salir las compañías para la que ha trabajado desde el enero 1 del 2019 hasta esta fecha entonces como yo estoy eligiendo que sí he trabajado para este empleador voy a hacer clic en update o ponerlo al día la siguiente queremos que demos la información detallada de ese empleo y nos dice nuevamente para quien hemos trabajado que es el nombre de la compañía eso va a aparecer en esta parte luego nos va a salir la información de ese empleador que es la dirección donde ellos tienen sus oficinas y para este ejemplo que yo tengo es esta la dirección usted va a ver si esa dirección coincide con sus colillas o con su W2 que sería la forma que se le entrega para que usted declare sus impuestos en este caso en mi ejemplo voy a decir de que sí que yo he trabajado para este empleador una vez que usted vea en esta área que sí ha trabajado para ese empleador y que esa es la dirección ponemos sí si es no ponemos no ahora en esta otra sección de más abajo quiere que coloque la dirección más reciente de ese trabajo y aquí nos dice haga clic aquí si la ubicación física donde se hizo el trabajo para este empleador es la misma que el empleador usa y que está proveída en la parte de arriba de esta aplicación en este caso vamos a decir que sí pero si no fuera así tiene que colocar la información de acuerdo como aparece su colilla de pago muchas veces en las colillas de pago va a aparecer la información de la dirección donde están las oficinas no donde uno hace su trabajo diariamente y por esa razón es muy importante colocar esa dirección luego de eso vamos a decir cuando fue que comencé ese empleo vamos a decir que fue en mayo vamos un ejemplo vamos a decir que fue el 4 de mayo un ejemplo luego nos dice cuando terminó ese empleo entonces yo voy a decir que fue el julio 25 del 2020 que eso es de acuerdo a la información que se ha colocado anteriormente luego nos pregunta ¿trabajó tiempo completo para este empleador? sí o no vamos a decir que sí luego debido a esa contestación nos pregunta ¿cuál fue el pago por hora que le hizo este empleador? vamos a decir que mi modelo fue que ganaba 12 dólares exacto si usted gana 12 dólares con 20 centavos o siempre colocar cuánto es más los centavos o los céntimos de dólar esta información que aparece aquí del trabajo ya se transfirió automáticamente de la parte anterior donde elegimos cuál era nuestro desempeño laboral y luego nos dice cuál fue la razón del por qué hubo una separación con ese empleador vamos a escoger la que mejor vaya con su situación y si en caso pusimos otro podemos decir que fue por alguna razón médica si ese fue el caso que no sea relacionado con COVID-19 si ese es el caso o si no lo fuera tiene que escoger exactamente por cuál fue la razón que se separó de su empleo voy a decir puedo decir que estoy en el hospital ingresada por otras razones y lo tiene que poner en inglés lo puede dar una explicación brevemente si su inglés es básico y recuerde que esta información que coloco aquí nuevamente nos va a ser una de esas preguntas que sería ¿cuándo estuvo desempleado por primera vez o no pudo trabajar por la elección que escogió arriba? Entonces como usted puso que su último día de empleo fue en julio 25 de 2020 vamos a colocar la misma información y hacemos Next o Continuar Luego nos dice que si que si ha tenido otro empleo desde el enero 1 del 2019 y no se muestra en la lista tiene que agregarlo ahora recuerde recuerde incluya su empleador más recién luego nos hace otra pregunta ¿ha trabajado para algún otro empleador desde el enero 1 del 2019 sí o no? en este caso con nuestro modelo vamos a decir que no pero si fuera sí y no aparece en la lista tendría que agregarlo lo cual en el siguiente espacio va a ser esas otras preguntas si no las ha tenido ha trabajado para la misma compañía o el mismo empleador ponemos que no que no ha trabajado para otra persona más que la que ya eligió anteriormente y hacemos next o continuar en este espacio nos quieren saber la información de elegibilidad que tenemos y nos pregunta en la primera pregunta ¿está en este momento recibiendo o recibirá uno de los siguientes pagos mientras está desempleado de algún empleador que trabajó desde enero 1 del 2019 y se compone del inciso A que dice pagos de pensiones o cuenta de retiro esto incluye algo periódico una suma un pago de suma de algún fondo de pensión de alguna unión cuenta 401k o ganancias pagadas que son compartidas por un empleador de una cuenta de retiro si es si es de ellas en este caso si es sí pues tiene que colocar que sí en el modelo que yo estoy usando voy a decir que no porque si yo dijera que sí tendría que poner otra información de quién es ese empleador que está dándome esa pensión o ese retiro o ese otro beneficio de las cuentas de 401k pero si ese es su caso claro hay que elegir la información que aparece en esa nueva ventana que aparece aquí en esa parte pero si no es así solamente pone que no la siguiente dice que si tiene una continuación de pagos de ganancias pagos de severancia o ganancias por algún caso de alguna noticia sí o no vamos a decir que no con el ejemplo pero si es sí su caso puede poner que sí la otra es que si recibe pago de bonos o un pago especial bonos o pago especial son pagos hechos por un reclamo de un empleador que no es un pago feriado pago de vacación tiempo extra pago de severancia o de pensión si es sí su situación diga que sí si es no pues no en mi caso en mi modelo es que no la siguiente pregunta dice usted está dispuesto y disponible para trabajar sin ninguna restricción sí o no si es sí si usted está disponible en cualquier momento sin ninguna restricción coloca que sí si es no debido a lo que he contestado en mi modelo puede decir que no si yo contesto que no tengo que elegir la razón del por qué no y digamos que no estoy disponible para trabajar y la primera opción diría que temporariamente mi empleador ha cerrado debido al COVID-19 con la expectativa que este individuo regrese cuando se resuman los negocios o podamos regresar a los negocios abiertos la siguiente opción es tengo que hacer cuarentena debido a una dirección dada por un profesional médico o el gobierno y que su empleador ha instruido que tiene que regresar a su trabajo después que haga su cuarentena debido a COVID-19 la siguiente es tiene cuarentena por un profesional médico o dirección de un gobierno y su empleador no ha proveído una clara instrucción de cuando regresar a trabajar por las razones de COVID-19 la siguiente yo perdón tú dejaste tu empleo debido a un riesgo razonable o exposición o infección y no intenta regresar a su empleador debido a COVID-19 la siguiente opción tú te fuiste de tu empleo debido a un riesgo razonable de exposición o infección a COVID-19 y su empleador le ha instruido no regresar a trabajar la siguiente opción tú tú te has ido de tu trabajo para cuidar por un familiar y tú no intentas regresar a tu empleador debido al COVID-19 la siguiente opción tú te fuiste de empleo para cuidar por un miembro de tu familia y su empleador le ha instruido no regresar al trabajo debido a COVID-19 y la última es que su situación no aparece en las antes mencionadas que sería esta última opción luego la siguiente pregunta nos dice se le ha ofrecido la opción de trabajar en telework que sería como trabajar desde casa en su computador o recibiendo llamadas sí o no entonces en mi modelo voy a decir que no pero si si su situación es diferente poner que sí antes de que continuemos voy a retroceder un poquito a la opción que estábamos hablando anteriormente acerca que si usted está disponible para comenzar a hacer su trabajo sin restricciones en mi modelo voy a decir que sí la otra explicación fue en caso que dijera que no tendría que contestar esas otras preguntas pero en este ejemplo voy a decir que sí y continúo con la siguiente pregunta que fue la que ya contestamos hace un momento que si se le ha ofrecido la opción de trabajar en telework que sería trabajar desde casa o remotamente contestando llamadas o por su computador la pregunta número cuatro está recibiendo pagos por salida de enfermedad o otro beneficio pagado sí o no voy a decir que no en mi ejemplo pero su situación es sí o no es sí la siguiente pregunta está desempleado parcialmente desempleado o no es disponible para trabajar debido a COVID-19 sí o no si su situación es sí sí si es no es no y en mi ejemplo voy a decir que no la pregunta siguiente es está atendiendo oyendo a la escuela o recibiendo entrenamiento en horas normales de trabajo sí o no si su situación es sí sí si es no no en mi ejemplo puede decir que no la pregunta siguiente dice usted ha trabajado en la siguiente que mencionaremos primero tenemos que leer sí cuáles son esas opciones pregunta que si ha trabajado como barbero o cosmetóloga o cosmetólogo parte de un miembro de un equipo oficial donde se cargan menos de 10 toneladas técnico de uñas vendedor directo persona que reparte el periódico persona que da servicio de mensajería o mensajero sofer de taxi operador de un camión por su cuenta empleo doméstico agente de seguros con licencia que recibe pagos por comisión solamente agente de bienes raíces que es pagado por comisiones solamente agente de ventas de yates pagados por comisión solamente visitante o alguien no inmigrante con un código bajo la excepción 101 a 15 fjm o q que es visa de trabajadores para ciertos organizaciones religiosas la siguiente trabajó usted para alguna iglesia o asociación o convención de iglesias o organización que es operada primariamente para propósitos religiosos y control operado soportado principalmente o supervisado por una asociación o una iglesia o convención de iglesia es usted comisionado licenciado o ministro como ordenancia de una iglesia ejercita ministerios o es miembro de una orden religiosa que ejercite funciones requeridas con una orden si alguna de esas aplica usted tiene que poner sí y si no aplica es no en mi ejemplo voy a decir que no hacemos next o continuación en este espacio son los ingresos taxables y no habla acerca del PUA que significa asistencia de desempleo por una pandemia su información de ingresos de lo más reciente que ha sido completado en el año es necesario para determinar la asistencia o la cantidad de beneficio de asistencia por desempleo por la pandemia si usted no ha llenado su sus impuestos federales o si usted no ha accesado o no tiene acceso a esos récords de sus impuestos estime la cantidad requerida cuando complete esta aplicación nota no incluya las ganancias de su esposo o esposa o alguna pérdida de alguna cantidad reportada si usted está requerido a someter ese comprobante de ingreso entre los 21 días desde la fecha que usted está comenzando con su aplicación usted puede ser determinado elegible para recibir solamente una asistencia semanal mínima hasta que tenga información y someta la documentación de sus ingresos actuales si no hemos recibido el comprobante en los siguientes 21 días usted puede ser que no califique o se le pague de más para algún beneficio que ya haya recibido si usted no puede someter ese comprobante de ingresos usted tiene que por lo menos someter documentación que compruebe que trabaja por su cuenta o que está programado para comenzar un trabajo y que también fue prevenido por la pandemia la primera pregunta nos dice usted reportó sus impuestos por el año previo si no estoy requerido a llenar o reportar mis impuestos eso dice la siguiente opción y la última opción de la primera pregunta nos dice estoy requerido pero no he declarado mis impuestos la segunda pregunta cómo usted va a estar proveyendo información de sus impuestos más recientes la primera opción es yo voy a estimar la segunda opción yo usaré la información directamente de mi formulario de impuestos o de tax y luego nos quiere que en esta otra información que quieren saber quieren que ponga cuál va a ser la cantidad o cuál fue la cantidad a reclamar por el año anterior un ejemplo que voy a usar para mi modelo voy a decir que ganó 10 mil dólares en su caso usted tiene que regresar a sus formularios de impuestos si ya tuvo la declaración y colocar la cantidad que está en la forma 1040 que sería la línea 8B ese sería el total que usted declaró en sus impuestos que fueron sus ganancias si usted lo va a estimar por favor sírvase a chequear su forma 1099 si es que trabaja como subcontratista si trabaja para alguien y tiene la forma W2 también puede poner esa cantidad estimada luego que hemos puesto cuánto fueron la cantidad que reportamos el año anterior o la estimada tenemos que seleccionar el documento que vamos a someter como comprobante en este caso como anteriormente las más comunes que uno puede bajar aquí en el sistema que sería esta sección serían sus impuestos eso fácilmente puede tomarle una foto si no tiene nada de escanear puede tomarle las fotos y enviarlas a su correo electrónico y luego poderlas bajar en el sistema sin salir claro de toda esta aplicación sino toda la información que ha colocado no va a ser salvada y lo perderá y tendrá que comenzar desde el principio un ejemplo yo voy a escoger para el ejemplo que tengo voy a escoger puse selección nuevamente seleccionar la información entonces en este caso voy a decir que mi modelo guardó después de haber bajado las fotos de sus impuestos voy a elegir el documento y voy a hacer open y luego voy a poner upload que sería bajar el documento ya aquí en la parte de abajo nos va a parecer que ya hemos puesto un documento que está ahí si se equivocó de documento solamente lo marca y le hace delete y se quita y vuelve a hacer la misma operación una vez que ya haya bajado sus comprobantes podría hacer también que ponga sus colillas de pago digamos las últimas cuatro colillas de pagos más recientes podría hacer sus impuestos tiene que también poner su copia de tarjeta de seguro social muy muy importante para no atrasar el procedimiento o la revisión que ellos vayan a hacer en el departamento de labor de mediland o departamento de trabajo de mediland luego hacemos neymar mira usa ayudar nos mueve la un do un 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 Gracias.